Arbolito de romero, combinadito de manzana Eso, y nos vamos al centro del Perú Cuando abeliz la tierra del mercurio Vamos a gozar con tus carnavales Dale, 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 dale Arbolito de manzana, matizadito Con romero, dale, dale, dale Arbolito de manzana, matizadito Con romero, dale, dale, dale Cuantas veces he llorado Por la sombra de tu rama Dale, cuantas veces he llorado Por la sombra de tu rama Dale, dale, dale Arriba los corazones Arriba, arriba el sentimiento Para que siga los ángeles Para que siga disfrutando En esta noche emblemática Una noche especial Tres, 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 t Y una tampa, soltira, tampa, tampa y pulay, limpo y chay, ja, mira ya ¡Mira cómo se goza! ¡Eh, eh, 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 chay, chay! ¿Dónde están la gente de Huancabelica, la gente de Huancayo? La gente de La Broya, La Herma, La Mercegue y todo el sitio del Perú ¡Vamos a gozar, vamos a disfrutar, vamos a deleitarlos! Un arbolito de manzano, matizadito con romero, mira ya Arbolito de manzano, matizadito con romero, mira ya Cuántas veces he llorado, bajo la sombra de tu rama Mira ya, cuántas veces he llorado, bajo la sombra de tu rama Mira ya, dale, 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 dale Y con cariño hacia el hermoso país de Italia Leoneise para toda la familia Gómez, para todos los hermanos Gómez Con todo el tremendo amor de parte de Raúl Ciceros y el rumbo no cerca Dale, 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 dale Y una tapa su uncovered, santa pa yicuna y mi puñ, chaya Y una tapa suЗЫ Atlántara, santa pa yicuna y mi puñ, chaya Mira ya Y una tapa su replication, santa pa yicuna y mi puñ, chaya Mira ya Vamos arriba, arriba todos salen, todos los infinitos, todas las elegidas Todo el estilo, el estilo carnavalero Madera, balsas, chai, madera, bultis, chai, chai, pa' chao, pichai Carnavales, carnavales, madera, balsas, chai, chai, pa' chao, pichai Carnavales, 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 carnavales Carnavales, 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 carnaval Ha, 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 ha.